90-61-90 Parecen unas medidas canónicas para concursar en el famoso certamen de Miss Universo. Sonas de la modelo española transexual Ángela Ponce y, sin embargo, hay quien cree que no debería concursar, es lo que opinó, aunque luego intentó una retractación, la también modelo y señorita Colombia Valeria Morales, quien aseguró que un reinado de belleza, como es Miss Universo, es para mujeres que nacemos mujeres. Ad Choices Advertising in Real Invented by Teat las declaraciones levantaron polémica y morales. Luego matizó que si Miss Universo la acepta, yo la voy a recibir con todo el amor, el respeto y la tolerancia que merece, sin dejar de decir al mismo tiempo que piensa que ella y Ponce debemos estar en caminos diferentes. Sufrió acoso e incomprensión a sus 27 años, Ponce encaró la polémica con un tono conciliador y tolerante, aprendido seguramente tras haber sufrido el acoso y la incomprensión que tantas personas transexuales padecen en todo el mundo, tal y como ella ha explicado. Mi finalidad es dar a conocer mi realidad, y hablar al mundo un poco sobre la educación en la diversidad que es tan escasa, un factor importante que sin duda terminarían con tanto bullying, rejuicios y violencia, escribió en su cuenta de Instagram tras la polémica declaraciones de morales. Y pidió respeto para ella pero también para su compañera colombiana. Determinación de Hierro Ponce nació en un pequeño pueblo de Sevilla, España, un país donde la religión católica es predominante y que, sin embargo, envía este año a una modelo transexual a Miss Universo, tiene un gobierno con más mujeres que hombres. Y aprobó hace 14 años el matrimonio entre personas del mismo sexo, asegura que de pequeña no tenía ningún referente, y que por ello pensaba que a lo que más me parecía era una persona gay, explicó a las revistas moda. Segunda de tres hermanos, asegura que siempre contó, sin embargo, con el apoyo de sus padres, y con una determinación de hierro para hacer lo que quería con su vida. Margot Robbie quiere ser Barbie en el cine, comenzó el tratamiento a los 16 años, he vivido momentos muy duros pero afortunadamente siempre he tenido una personalidad fuerte. Si se reían porque me ponía una edadema, mañana me ponía una corona, sin importarme lo que dijese la gente, contó en una entrevista con el diario La Vanguardia. A los 16 años empezó a tratarse con hormonas, y a los 24 se sometió a una vaginoplastia, aunque no considera que el tener vagina sea lo que hace mujer a una mujer. Hay mujeres con pene y hombres con vagina, porque la única clave para ser mujer es ser y sentirse mujer, comentó en una entrevista con el New York Times. El estigma de niños y adolescentes al año siguiente se operó el pecho, pero para ella, estas dos operaciones no son distintas a otras a las que se someten muchas mujeres por razones puramente estéticas. Sobre las dificultades de ser modelo transexual, Ponce ha explicado que, por ejemplo, algunas grandes marcas de ropa la rechazaron como modelo al enterarse de que era transgénero. Ahora es activista, además de modelo, y colabora con la Fundación Daniela para sensibilizar y acabar con el estigma que sufren los niños y adolescentes transexuales y transgénero. Video Transgénero deja triste grabación a Lupita Jones antes de su muerte compite por la corona de la belleza en 2015 se presentó a Miss Mundo Cadiz, y ganó, pero se encontró con que en Miss Mundo no pueden participar las personas transexuales, lo cual sí es posible en Miss Universo, que cambió sus reglas durante la dirección de quien es hoy presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Tras ganar el certamen de Miss España en junio, ahora competirá en la final de Miss Universo el 17 de diciembre de este año, en Tailandia. Junto con Morales otra modelo transexual, la candidata de Mongolia Belgunbatsuk, también competirá por la corona. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal!